Gracias a ustedes hoy en día he podido recuperar mi celular. A veces comprar un celular barato y de mercado negro puede resultarle muy caro. Ahora los delincuentes no solo buscan robar celulares para revendernos, sino que están usando una nueva modalidad de instalar un sistema de hackeo a los celulares robados para luego vaciar las cuentas bancarias de quienes compran estos dispositivos. Por ejemplo, el caso de una señora de cientos de casos, a los tres días ya le estaban retirando de sus cuentas bancarias diferentes montos de dinero. Estaban haciendo compras y estaban yapeando con ese celular porque ese sistema operativo ya está conectado a la banda criminal. La Policía Nacional ha logrado identificar estos casos a través de la incautación de más de 5.400 celulares en diversos locales clandestinos, entre ellos el Centro Comercial Las Malvinas durante los años 2020 y 2021. Hemos identificado permanentemente, fehacientemente, la identidad del equipo y también a quién le corresponde. Esto es solamente una muestra de más de 180 equipos que van a ser devueltos a sus propietarios. Me asustaron hasta con arma, me arrastraron. Fue en el 2020, pero gracias a ustedes hoy en día he podido recuperar mi celular. En realidad lo daba por perdido. Así fue como algunos ciudadanos que fueron despojados de sus celulares y terminaron en el mercado negro, hoy pudieron tener nuevamente en sus manos su equipo móvil. Lamentablemente, este equipo que se lo robaron muy violentamente, fue nuevamente comprado y adquirido por dos veces por diferentes tipos de personajes. Pero bueno, gracias por venir. Yo ya lo he dado por perdido. Este celular fue robado en 2020. Y la grata noticia es que me dieron la llamada ustedes para poder recuperarlo. Y le agradezco el gran trabajo que están haciendo. Hay un número considerable de estos celulares que han pasado por varias personas y que han sido revendidos más de tres veces. En estos lugares hay celulares que se han encontrado y que han sido robados. Han sido robados una vez, dos veces, tres veces. Esos celulares no sabemos quién es su legítimo propietario porque ha sido inclusive borrado su email. El fiscal que estuvo a cargo de estos operativos recordó que una persona puede quedarse privada de su libertad de 6 a 12 años en caso se le encuentre culpable de tener un celular que proviene de un robo agravado. Ahora,